Préndele, 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 préndele al one way show Ya es entre semana, corre y dile a tu hermana Que ponga el meme de la rana, para ver si algo se agarra Todo está en las redes, ve y busca lo que quieres Artista o influencer, para todo hay niveles Préndele al internet, préndele al one way show Sube tu fotito, a tu perfil todo bonito Hay colores y fancitos, gente nice y chacalitos Mándame una nude, má, má, mándame una selfie Quieren ser como tú, todo una celda pretty Préndele al internet, préndele al one way show Préndele al internet, préndele al one way show Préndele al internet, préndele al internet Préndele al internet, préndele al internet Préndele al one way show Préndele al one way show Préndele al internet, préndele al one way show 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 ¡Suscríbete!